Avec ¡Adelante! ¡Bueno, sugado! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Salve, mi rey! a quien yo besé, ese es ¿Por qué me han hecho esto, mi señor? ¡Vamos, mi rey! ¡Esto es Roma! Ordeno para Jesús la crucifixión Maldita la hora en que nací Maldito el gobernador romano Maldita la velocidad bócrita Dios mío ¿Por qué me has abandonado?